Este próximo viernes 22 de mayo a las 18 horas tendrá lugar en la página de Facebook de la Delegación de Cultura de San Roque el octavo taller en línea, esta vez dedicado a la poesía. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha señalado que se trata del taller de la llamada poesía blackout y será impartido online por la profesora Sara Manzano. Este nuevo taller creativo se dedica esta vez a la técnica novedosa de la llamada poesía blackout. Este taller sigue en la línea de los diferentes talleres online en directo que se han ofrecido desde Cultura con los que se quiere estimular la creatividad de los participantes y ofrecer alternativas de ocio en estos momentos tan delicados. Es un taller enfocado a aquellas personas que quieran desarrollar su creatividad y su imaginación ofreciendo una técnica poco explotada aún y casi desconocida en castellano y que ofrece muchas posibilidades utilizando muy pocos materiales. Se trata de un método que aúna la escritura creativa y el proceso artístico de manera que resulta una técnica muy curiosa y accesible para todas las edades. Partiendo de un texto ya escrito y publicado se van seleccionando palabras elegidas, tachándose el resto, de manera que el texto resultante es totalmente nuevo. Así se mezcla la escritura con un proceso cercano al collage, con una práctica que resulta especialmente útil a la hora de explorar la creatividad y unir técnicas aparentemente tan distintas como es la escritura y el arte. Desde la Delegación de Cultura se anima a todos a participar en estos talleres con los que se quiere acercar el arte y el proceso creativo a todos los ciudadanos, independientemente de sus conocimientos previos, ya que se sigue apostando por los efectos positivos que tiene utilizar la imaginación y la creatividad tan necesarias en tiempos como en los que estamos. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.